Presentamos la programación de los meses de verano que se va a realizar en este centro medioambiental de San Nicolás y que continúa con nuestro objetivo de dar a conocer y proteger la naturaleza del entorno que nos rodea y el entorno más cercano. Objetivo que se viene desarrollando a lo largo de todo el curso con los talleres medioambientales que realizan en este centro para alumnos de educación primaria, en el que haciendo balance hemos de decir que han pasado por aquí más de 2.500 alumnos de 13 centros escolares de nuestra localidad repartidos en 117 grupos. La programación para estos meses de verano arranca este mismo jueves con una observación astronómica que comenzará a las 11 de la noche. Dos talleres familiares, uno en el mes de julio y otro en el mes de agosto, cuatro sesiones de cine medioambiental, un taller de fotografía de la naturaleza, una charla zoom ya en el mes de septiembre para concluir ese cierre de verano con un fin de semana de rutas autoguiadas.